Hola, buenas. Me llamo Holander, tengo 24 años y soy San Sebastián. Ahora mismo me encuentro en el aeropuerto de Benburrion, en Tel Aviv, que tras tres días de haber estado encerrado en casa casi sin poder salir, hemos podido venir, ya que la embajada nos ha dado la opción de coger un avión, el cual ellos mismos nos han traído desde España. Así que, en teoría, a las 11 de la noche, voy a coger un avión para ir a España y por fin reencontrarme con mi familia. Gracias por ver el video.